6 de agosto Buenas noches Concluye la jornada y es tiempo de hacer nuestra pequeña meditación Hoy en esta fiesta de la transfiguración del Señor El Señor se revela en su divinidad a Pedro, Santiago y Juan El Señor muestra lo que será su resurrección Muestra precisamente lo que sucede después de su muerte No es solamente la muerte del Jesucristo humano Lo que se está mostrando Sino la resurrección del Hijo de Dios Por eso se muestra en todo su esplendor, en toda su plenitud Dice que se volvió tan blanco como nada, tan brillante como no se había visto antes Tanto que los discípulos ciertamente no sabían qué decir Y decían que bien que estamos aquí Construyamos tres carpas, nos quedamos aquí tranquilamente Desde que estamos bien Jesús les dice no digan esto hasta que el Hijo del Hombre resucite O sea, no digan nada hasta que me vuelvan a ver tal cual me han visto ahora Cuando me vean así, revelen esto Nosotros estamos llamados también a resucitar con Jesús Por lo tanto también estamos llamados a vivir una transfiguración Que nos vean, cierto, no solamente como el católico que va a la misa El católico que comulga, el católico que de repente lee la Biblia El católico que no sabe si pone a su hijo en catequesia o no Que decida en él No Que vean que nuestra vida ha resucitado con Cristo Jesús Que no somos el mismo desgraciado que éramos antes de conocer a Cristo Que cada Eucaristía nos muestre distinto Que cuando entramos a la misa salgamos felices, contentos y radiantes Demostrando que Jesús está vivo en mi vida No es solamente un hecho histórico Es algo que se hace vida en mí cada vez que yo estoy con Cristo Que ojalá hoy que celebramos la transfiguración La transfiguración sea también nuestro deseo Cada vez que comemos a Cristo Cada vez que lo escuchamos Cada vez que lo abrazamos en un hermano Que el Señor nos bendiga en esta noche En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches